Un elemento complementario que se puede observar en este informe es la realización de un ejercicio muestral con la finalidad de verificar la autenticidad de las firmas. Para su realización se determinó un tamaño muestral final de 850 casos. Como resultado de las visitas a los domicilios de las personas en muestra, se realizó la entrevista a 645 personas que se encontraron en su domicilio y aunque el 75% de las personas entrevistadas confirmaron haber dado su firma de apoyo para la realización de la consulta de revocación de mandato, 161 manifestaron no haberlo hecho, lo que equivale al 25%. Es decir que una de cada cuatro personas a las que se les preguntó manifestó no haber firmado. En ese sentido, no deja de ser desafortunado que debido a la falta de recursos no pudiéramos continuar con la revisión de las firmas de apoyo, pues ello habría permitido conocer a profundidad todos los detalles del 100% de los formatos físicos recibidos. Y contar con esa información sería una oportunidad de aprendizaje institucional para este momento inédito a la democracia mexicana, como se ha referido por algunas personas. Gracias. 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 Gracias.